...que se crean organizaciones de vida y de los dos juegos versus los dos juegos mayores. El fin de hoy es el fin más valioso de la compañía cristiana que se ha llegado a la presentación del mundo. Y si todo esto está cambiando en esta reflexión, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Tengo que ver la pregunta más importante que la vamos a hacer. Bueno, todos estos campos, a la gente se va a hacer complemento al modo de hacer comunicación. Que está ocurriendo día a día. Y se nos va a hacer cuenta que los clientes, los medios, los problemas entre la próxima comunicación. Y desde luego, la sociedad general no ha cambiado. Entonces, muy bueno agradecer a la reflexión de la autonomía de qué manera tenemos que cambiar y modificar nuestras estructuras. Nuestro talento, nuestras soluciones, nuestros comparto. Y desde luego, por lo tanto, tenemos el cartonario y la misión publicitaria para que entiendan, por lo tanto, a que las cosas están cambiando fuerte. Y esto lo que vamos a hablar, ¿cómo se transforman estas empresas? Y cómo cambia el medio mix, cómo cambia la distinción del proyecto comunitario para afrontar este cambio profundo de paradigmas de comunicación que estamos viviendo hoy en día. Aquí veis, de hecho lo veis, pero tenéis que ver. Aquí hay una gráfica muy interesante, a gráfico muy importante, el significado de las barcas y la importancia de las barcas y de los consumidores. Hay 150 marcas europeas, sin las preguntas de los consumidores, qué importancia de las barcas y qué pasaría si desapareciera. Es muy interesante ver que Costa, el Cierreño, para el consumidor, no pasaría nada. Si desapareciera, si hay marcas de coches, si hay marcas de telefonía, ropa, etc., el consumidor dice y declara que no pasaría absolutamente nada. Y el Cierreño está hablando ya de nuevo para ellos, de nuevo para darles significado que las marcas tienen los consumidores. Por lo tanto, algo que hay que hacer para cambiar el modo que tenemos que comunicarnos con ellos y para que este mini mix sea mucho más importante. Para ello, lo que nosotros estamos planteando es un nuevo modelo de comunicación. Un nuevo modelo de comunicación que parte de lo que hoy hacemos y va a tener que evolucionar con el Cierreño. En general, el sistema solía ser que uno hacía comunicación para generar notoriedad. Se generaba consideración, se consideración, generaba intención de compra, esa compra que finalmente se producía a uno y esa compra que le generaba satisfacción de la hoja. Esas cuatro cadenas, esas cuatro eslabones de la carrera de valor generan y son decisiones a los recursos totalmente diferentes para atacar cada uno de estas cuatro cadenas. Nosotros vamos a trabajar, no solo la acción de la generación de notoriedad y consideración, sino sobre todo la acción de repetición de compra y, evidentemente, la parte de involucración de las posibilidades. Y esto, nosotros lo definimos, de forma muy simple, en estas tres columnas. Para adicionalmente, los objetivos trabajan en la lógica del aire. Es decir, yo hablo y tú no escuches. Yo marca, decido los mensajes en la tabla y los, como monólogos, como monólogos, como monólogos, como monólogos, como monólogos, como monólogos, para que el consumidor los escuche y actúe en un sentido. Realmente estamos viendo una evolución muy fuerte de los segundos que nos van a pagar, que son los mil. Es decir, nosotros hablamos entre nosotros, hablamos entre las marcas y la propia marca tiene que relacionarse con los consumidores para, efectivamente, involucrarlos en sus, con más acciones en sus interacciones. Para adicionalmente, los terceros, una tercera realidad es cuando los consumidores, ya sin la introducción de las propias marcas, hablan entre ellos. Y hablar entre ellos ya no significa que hay una interacción determinada también con la propia marca, sino que hay una conversación entre ellos. Por lo tanto, este hay, yo hablo, we, nosotros hablamos, we, ellos hablamos, es realmente el sistema de comunicación que hoy estamos, realmente, a los casos. Y la pregunta de nosotros es, si todo esto está cambiando, ¿cómo nosotros a veces no cambiamos? Y cómo nosotros, medios de comunicación, que quiero preguntar, o cómo nosotros, agencias de medios, que prescribimos, sin duda, a impresiones comunitarias de comunicación, o cómo nosotros, agenciantes que tenemos, evidentemente, de objetivos comerciales muy importantes, no tenemos la solución para tratar ese acceso. Y, adicionalmente, hemos trabajado bastante bien, considero, la primera parte, y, sin embargo, estamos todos aprendiendo, muy rápidamente, la segunda y la tercera. Hoy, además de hablar de las inversiones comunitarias, hay, en serio, las del monólogo, las de la televisión, las de la prensa, las de la radio, las de la exterior, etc. Vamos a hablar de las inversiones comunitarias de estos medios. Vamos a, también, hablar, cómo nos estamos tratando de talento, cómo nos estamos tratando de capacidades, y cómo nos estamos tratando de soluciones, para afrontar estas solicitudes que los clientes nos están matando bien. Están viendo las soluciones al will y al day. Por lo tanto, estamos todos en esta área. Esto que ya hablamos, también, lo estamos definiendo desde estas tres parámetros. Esto es el top, es decir, yo hablo, el think, tenemos una conversación, y el trust es que confiamos uno en el otro, y tenemos un modo orgánico, que los clientes hablen entre ellos bien o mal, lo que necesitan las dos parámetros. Esto es el top, el think, el trust. Fijaros que este sistema, que parece un complejo, que tiene una multitud de interacciones, y que realmente es un sistema de muchas palancas, hay que hacerlo muy simple. Y el que logre, para esa simplicidad, tiene una gran ventaja intuitiva, aunque sea esto un grupo de comunicación, sea esto, sin duda, un prescriptor, un ordenador, como nosotros, en esta ocasión, solo, o sea una marca que logre una solución de analística a esas personas. Y, por lo tanto, vamos a pasar al punto, y sin duda, un interaccionario para vosotros, y, insisto, lo trataremos en PENRA, y, por tanto, tenemos 1,9 versus 1,8, si no os preocupéis, pues lo tendréis en el, en el, en el, en el, en el, en la presentación, lo queréis escribir, y sin interacciones, porque lo tratamos, absolutamente, digamos, para nuestra publicación libre. Vamos a hablar, un punto, de las previsiones, y de las situaciones que estamos viendo este año, y, desde luego, en lo que, en lo que, en lo que va a ser, y para eso Cristina, me va a ayudar, me agradezco mucho más, tiene un apoyo, pero, 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 me va a ayudar en esta, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a contar, como ha dicho David, la parte de los medios hay, los medios tradicionales, los medios que llamamos convencionales. Este sería el cierre de inversión de los medios tradicionales de 2010, que publican los valores. En 2010 en España se invirtieron casi 5.850 millones de euros y fue un riesgo manual por ciento más que en el año anterior, en el año 2009. Esto es un hito muy importante, puesto que en 2009 veníamos de perder casi un 21% de la inversión versus 2008, y además en 2008 ya habíamos perdido 11 puntos más versus 2007. Si lo vemos en los está medios, vemos que televisión sigue siendo el medio más importante, el medio tradicional por excelencia, con un 42% de estos 5.850 millones de euros, y además subiendo un 4% versus el año anterior. Si seguimos todo el rostro, toda la parte publicitaria, vemos que los únicos que han sufrido desinversión han sido los diarios y las revistas, es decir, los medios gráficos. Y además, en el caso de diarios, no es un trozo de pasos pequeños, sino que es un 19% es el segundo medio de inversión. En total, el mercado publicitario, si nosotros no tenemos en cuenta estos medios tradicionales, sino las acciones de busoneo, reacciones públicas, etc., todo el mercado publicitario creció un 1,5% en 2010. En los medios hay, en los medios convencionales, la forma tradicional de medir el retorno de esta inversión, de medir la actividad publicitaria, es la notoriedad. Y aquí otro grupo más, que no se ve nada, lo que hacemos es cruzar este porcentaje de inversión, que se lleva en cada uno de los medios, y en exterior y televisión, por el porcentaje de notoriedad que aportan a cada una de las marcas y a cada uno de nuestros clientes. Y obtenemos un ROI, tenemos un retorno de la inversión en forma de menciones o en forma de notoriedad de cada uno de los medios. Donde vemos que el cine, a pesar de tener una cuota muy pequeñita, que es el último medio de la inversión publicitaria, es el que mayor retorno tiene, es el que más hace reportar a sus marcas. Y así tendríamos un ranking de todos los medios, y tendríamos a los que tienen un ROI, que fuera uno, son los que necesitamos invertir por ahora más de lo que nos devuelve en términos de notoriedad. Os queríamos contar un poco qué es lo que ha pasado en 2010 con los medios. Aquí tampoco nos ve la cosa. Queríamos que el 40% de inversión publicitaria realmente ha sufrido una tormenta perfecta en 2010. Ha habido cuatro grandes hitos, que han sido el apagón analógico, que todos lo conocéis en abril, la supresión de publicidad de la lista española a partir de enero de 2010, la nueva ley de comunicación audiovisual, que cambia los formatos publicitarios y la legislación, y la permisión de la compra de la lista española del curso 4, de la televisión 4. Todo esto, al final, interactuando todos estos factores entre sí, supone un gran cambio en la televisión, en el que tenemos muchísimos más soportes, al 24 canales nacionales subiendo al mismo, con muchos menos interlocutores. Las fusiones, las percepciones conjuntas, hacen que hoy España, por ejemplo, tenga el 41% de precados en sus manos, o antena 3, a 3 apertáis, y con todos sus soportes, casi el 30. ¿Qué pasa también? Que las cadenas, para suplir esta falta de emisión de televisión española, están emitiendo más publicidad, están llegando al límite de los 12 minutos que tienen, están emitiendo muchos más segundos, la tele está mucho más saturada, pero consiguen emitir menos CRPs que al anterior, un 40% menos de CRPs en total en televisión, que ahora en el anterior esto es una pérdida de oferta tremenda. Por el efecto de la televisión española, por todos sus soportes conjuntamente, aumentó mis OTS, aumentó mis restricciones, pero no consigo aumentar cobertura. La cobertura global de la televisión ha caído 2,5 puntos en cualquiera de sus niveles de los años anterior. Y todo esto le da el poder a las grandes comercializadoras para incrementar los precios de una manera desmesurada, con un producto que tiene muchísimo menos valor para el año anterior. En total, en un ejercicio que tenemos hecho en arena, hay que emitir un 23% más o hay que emitir un 23% más de CRPs, a un 25% de promedio más caro, para conseguir el mismo nivel de cobertura que el año anterior. Una clasificación estándar. Estos son todos los grandes cambios de 2010, y todavía están por asentarse en 2011. Todavía tenemos que ver cómo se comercializa todo esto, qué hace Curio España con todo ese volumen de comerciación, todo ese volumen de productos que hayan para emitir, qué pasa con la ocupación, cómo adaptan los nuevos formatos, las cadenas para poder seguir emitiendo publicidad, etc. De acuerdo, tenemos una parte, que es en la media, que es un otro de todo esto. Nosotros hacemos distinción entre tres grupos de medios excelentes. Por un lado, está en cine y exterior, aquí veis que son los mismos movimientos que digamos de inversión arriba y sus porcentajes de crecimiento de los años anteriores. En cine y exterior, creemos que están adaptándose muy bien, tanto a la digitalización, que están ayudando a sus soportes, los soportes digitales exteriores, las pantallas, las ponencias, a interactuar con los clientes, con los consumidores. Cine está en la venta de las CPM, se están profesionalizando, están cambiando también su forma de medir, sus audiencias. Se están digitalizando y están aprovechando este tiro como contada a la vida de internet, que lo canibaliza todo y que lo dinamiza todo, están más o menos mantenidos. Por otro lado, están prensa y radio, que si bien el radio final finalizó el año 2010 un poquito por encima, durante todo el año 2010 ha estado sufriendo bastante en términos de inversión. Y creemos que tienen dos caminos para crecer. Tienen que aprovechar los nuevos dispositivos digitales que les está ofreciendo el mercado, los iPads, los e-books, la radio digital, Spotify, los contenidos digitales. Y por otro lado, tienen que encontrar el modelo para comercializar todo esto, para no salir perjudicados en todo este momento de cambio. El tercer grupo, sin duda, sería Internet, que es la revolución. No solo revoluciona el resto de medios, que no solo revoluciona nuestras vidas, sino que en sí, el propio medio, como medio digital, está subiendo una revolución interna, está cambiado, todos los comunicadores, como veis, están en positivo, 4% más de cobertura, 20% más de usuarios únicos, y además un consumo muy similar. En casi todos los países del top 10 de soportes son muy parecidos, son Facebook, Yahoo, los links y las redes sociales. Por último, esta sería la tabla, que tenemos que irme insula de tabla, que no se ve, así se ve, donde están las soluciones de cada uno de los medios tradicionales, el cierre, el mismo cierre que íbamos en el 2010, y cuáles son las previsiones que manejamos en la área media para el 2011. El crecimiento del global mercado sería más moderado que el año anterior, un 1,7%, de esos 3,9% que veníamos en el año 2010, un crecimiento un poquito más moderado. Los únicos medios que seguirían perdiendo cuota publicitaria y perdiendo los publicitaria serían los gráficos, tanto prensa, como revistas y como suplementos. Internet sigue con su crecimiento, un 14,8%, está muy fecita ya de cruzar su cuota con prensa. Creemos que dentro de dos años máximo Internet pasa ese punto de infección, supere a la prensa y se quede como segundo medio del ser publicitario de España. Y bueno, si os llegamos en datos sin Internet, sin ver este 14,8% que se viene a Internet y que parece que es el que está relegado a ser el sucesor de la T y a ser el motor de la inversión en España, el crecimiento sería ligeramente negativo, prácticamente igual o ligeramente negativo. Va a estar recidilatado, va a estar con el grupo de datos, cuatro arriba, cuatro abajo y demás. Si queréis alguna pregunta respecto de las previsiones que tenemos en los tierras, se puede comentar porque todo se va a quedar que conforme vas desplegando estos datos agregados, hay mucha información y muchas pistas respecto de qué le pasa en concreto a la prensa local, qué le pasa a la reclita, qué le va a pasar a las equipos de los grupos u otros. Esta es información, bueno, tenemos parte del cierre, como podéis imaginar. Y desde luego también tenemos la previsión de lo que nos puede hacer. Con unos modelos u otros de comercialización que nos está en la fe. En cuanto a esa información que tiene agregado aquí la tenéis y al nivel desagregado a nuestra vamos a hacer un nuevo si queréis más particular. Pero al final fijaros que todo esto está trabajando siempre de inversiones publicitarias, de infaales, de mercados, de lucro, de dinero, de la compra, etc. Hablan de la primera parte, hablan del AIP, y hablan de sólo los medios que son comprados y por tanto pagados. No hablan de un sistema de medios extremadamente influyente y extremadamente eficaz que son los medios conseguidos y los medios ganados que son los segundos y terceros. Y por tanto, nosotros estamos desarrollando una gran economía, llevamos más o menos tres años haciéndolo y que a día de hoy intenta dar solución a las tres cosas. A día de hoy podemos decir que si somos 200 empleados, 20% del staff más o menos está ya en el weekday. Cerca de 40 personas trabajan juntas en dar soluciones del otro. Sin dudas nos vamos a cañar, si facturamos 400.000 euros estamos tercero o cuarta de este país, pero es una parte muy importante de AIP, o sea que es perfectamente manejable con las otras dos partes que si no son también muy apreciadas hoy por la iniciativa. Esto pretende ver y lo veréis mucho mejor en la presentación que os he comentado, que es los puntos de contacto que a día de hoy desarrollamos en la parte de AI como en la automoción, como en la televisión, la radio, la prensa, etc. Los que se trabajan también en el día de hoy como en el caso de buscadores, search, Google, etc. La parte, digamos, del Zinc y también la parte de blogs y la parte de recomendación, etc., que es la parte del trastro. Y te dais cuenta de lo que se usa y lo que es tan grande, que realmente hay un gap y muchas veces enorme. Y es muy importante acercarnos a las recomendaciones de los anunciantes teniendo una fuerte comprensión de lo que realmente es influyente versus de lo que es más utilizado en la plataforma. Y por tanto, vamos a comunicaros hoy y también una de las afondes que hemos tratado de ser con vosotros la incorporación de algunas personas que se incorporan a este 20% de staff que están ya en la parte de medios tradicionales y no soluciones compradas de medios que se utiliza en el ADN de esta compañía desde su financiera. Y en este caso, Alfonso y Mario, ¿verdad para qué han sido ayudada en esta parte? ¿Vale? Vamos a que hemos incorporado con el director de creatividad, contenidos y estrategia en la edad digital a Mario y un sector en real que se va a presentar él mejor que yo en lugar y que fundamentalmente lo comunicamos hoy por dos razones. Primero, porque lleva con lo que estamos trabajando tres meses y ha sido realmente espectacular en los tres meses y yo creo que es más interesante hablar de hechos que no hay intenciones y tal vez somos un sector muy dado a contar y comunicar lo que va a hacer y no lo que ha hecho y me gusta mucho más contar lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Pues no estamos con la promesa de carna y sin duda a veces inconclusa. Por lo tanto, no soy muy confiado nunca de ese tipo de planteamientos. Mario, yo creo que vamos a hacer de Navidad y ha sido muy impactante la eficacia que ha tenido realmente el trabajar soluciones integradas y profundamente estratégicas en la parte de medios ganados y de medios consiguos. Y para anunciantes como Telefónica que tenemos algunos casos, anunciantes como El Banco Santander que tenemos algún caso, anunciantes como La Banc, Ocelona, Coquellera Blanca, son anunciantes que efectivamente han visto muy claramente esa transformación de medios de comunicación es una grandísima continuidad. Yo creo que es bueno contar un poco el perfil profesional, digamos, el equipo en el que será parte y lo que digo que la agencia tiene y también es muy importante contar casos concretos porque si en tres meses se ha hecho esto imaginaré que no lo hagamos. Así que Mario, te agradezco y mi poder te sorpreso. Bueno, me toca la difícil tarea de hablar de lo mismo que es muy fácil así que ahora mismo diciendo si efectivamente el brillo no es del proyecto que está un poco mal es mío propio. Algunos ya me conocéis pero para que para el resto pues tengo que contar un poco experiencias anteriores y demás de lo que me vengo y por qué caigo en este nuevo proyecto. como algunos sabéis pues soy era el director general creativo de Metin Sogar este año pasado y ahora soy este no soy yo pues no tengo una foto tan bonita como esta pero es un poco como me siento porque el reto es muy diferente realmente proveno de un entorno muy de display y de publicidad digital pero sí en un entorno de compra masiva de medios y que ya solo el título director de estrategia y creatividad digital cambia mucho mis posibilidades y las posibilidades del trabajo que se puede hacer aquí. La idea mi idea primero es reinventarme a mí mismo es decir después de todo el conocimiento adquirido igual que le pasa a la compañía como bien ha dicho David antes yo creo que todo el entorno está muy cambiante y debemos de sentirnos así como unos bebés que tienen que dar unos primeros pasos bien sabiendo lo que llevamos hasta la fecha hecho pero con muchas cosas por aprender por eso en lugar de algo de antes hemos puesto en la que ha visto lo que es más simpático. Bueno he trabajado para multitud de sectores y he tenido la suerte de trabajar para grandes compañías las cuales destacó estas tres durante los últimos siete o ocho años he estado trabajando para ellos y consiguiendo resultados muy interesantes siempre he sido curado en festivales nacionales e internacionales en las directivas de Nueva York en Nueva América en la San Sebastián que ya hace siempre el momentazo de la barra de medallismo lo siento me tocaba hacerlo pero si es verdad que también he tenido la suerte de que al lado de estos años desde el 2007 2008 2009 y en estos últimos años el trabajo ha sido muy reconocido en resumen pues más de 100 premios son listos de reconocimientos varios nacionales e internacionales al trabajo desarrollado sobre todo con estos sobre qué se estáis la verdad es que podría extenderme mucho sobre lo hecho pero aquí sí destaco que esto que no tiene más allá de dos, tres, cuatro años a mí ya me resulta como el pasado o sea realmente hay una cantidad inmensa en frente de de trabajo desarrollado sobre todo para medios digitales pero me gustaría destacar dos sobre todo porque es un poco la vía y la línea en la que queremos trabajar aquí uno de ellos fue en su momento la cuarta campaña digital más premiada del mundo que fue en caso de imposible financiación ¿qué vas a poner de imposible financiación? Imposible financiación significa un cambio radical en el comportamiento de la marca directo lo que hace es que dar el valor de la marca lo pone en manos de la gente y permite que los usuarios sean partícipes de la propia campaña y que genere su propio contenido online eso desarrolla en nuestro caso en España un site visitado por aproximadamente tres millones de personas en ese momento ese es el tipo de escenario en el que arranca digital hace algún tiempo y nos lleva directamente a la inversión en el contenido que ya no solo es digital digital lo que hace es que la profusión del contenido se diversifique en los medios en medios como hemos dicho antes los medios comprados prácticamente pero sobre todo cae ese contenido en manos de los usuarios y son ellos los que deciden si gusta o no gusta o si es sustentible es intercambiable o puede lanzarse a gente conocida y demás entonces en ese sentido esto que es la presentación de la Comisión de España el año pasado va en ese camino es decir hacer cosas que sean relevantes y utilizar todo lo que tengamos en nuestra mano para potenciarlo es digital no es digital es exterior es relaciones públicas bueno yo estoy de la opinión de que si no sabemos muy bien definir lo que es es que estamos en un buen camino seguramente lo que hacen los contenidos que más se consumen en internet la mitad de ellos ni siquiera entendemos por qué son tan consumidos con lo cual creo que por eso la necesidad de volvernos a ver como unos bebés en este nuevo entorno porque realmente aunque si bien nos sirve mucho la por el lío tenemos tanto tanto y tanto por aprender y que los propios usuarios nos van a ir indicando que tenemos que sentirnos de esa manera esto nos lleva pues a lógicamente a generar un contenido que no es el comprado que es el que genera que las cosas tengan relevancia porque sean interesantes para la gente a la que va a dirigir este es un poco mi pasado y ahora ¿qué me falta para hacer? pues yo la verdad es que sentía que me faltaban muchas cosas por hacer de todo lo que hice antes me faltaba una pata que sí que voy a encontrar en arena y que es una pata fundamental que yo creo que arena incorporado ya hace un par de años que es una parte estratégica muy muy potente bueno sobre todo representada por Alfonso que luego hablará mucho más porque ya seguro pero sí es algo que es difícil de encontrar dentro de agencias de medios yo creo que arena para mí es una elección muy buena porque es una agencia muy atípica en el entorno de medios de hecho en los últimos años se ha mostrado que los trabajos son un poco implasificados en ese sentido e incluso podrías decir bueno es creatividad no es creatividad yo creo que es un planteamiento muy bueno de soluciones estratégicas que a veces caen en términos de contenidos otras veces tocan conjuntamente con las agencias la parte de creatividad y sobre todo en un análisis muy profundo de lo que se puede hacer o no en los soportes y en la compra de médicos entonces bueno pues ahora que si tenía una de car que era mi aportación en creatividad pues lógicamente tocaba otra de arena la de arena yo aquí lo que la reflexión es siempre he cogido esta frase bueno aparte me parecía curiosa lógicamente la cercanía utilizamos esta frase para definir las cosas buenas y las malas yo creo que igual que el entorno que estaba diciendo antes es tan cambiante y no se es tan ajeno muchas veces a las fórmulas ya manidas de la punicidad y sobre todo de la patada menos que realmente lo que hay detrás de esta frase es que la mezcla de ambas es muy necesaria para construir cosas es decir la arena por sí misma no funciona y lo que suele pasar y en este caso yo estoy convencido que es así que si mezclaramos solo arena y agua por ejemplo pues podríamos hacer bolitos de castillos pero se caerían lo vemos todos los días en la playa sin embargo la can es un tono de homelado que los mezcla yo creo que esa asistencia a algo que ya contenta una parte muy estratégica y una actividad de medio muy potente le faltaba quizás ese punto que yo puedo agregar en la parte de creatividad para que resulte una masa muy bien fragada y que dé lógicamente un resultado mucho más potente estaríamos hablando de can arena y agua que sería creatividad medios y estrategia como estaba hablando que sería un poco también el sacar de partido a estos tres valores que ya ha comentado la mitad yo creo que ya no es solo lo que piden las marcas lo que seamos capaces de expresar a través de lo que compremos sino que el trust lo que consigamos que los demás vivan de nosotros y las marcas que deja ser casi más relevante que lo primero entonces esa es un poco la mezcla que vamos buscando seguramente mezclando estas tres cosas que insiste es bastante complicado encontrar en entornos de agencias de medios incluso más allá yo creo en entornos de agencias creativas también está pasando que las pocas estructuras impiden no dar estos pasos que aunque estratégicamente se contemplen y se sepan pues lógicamente son la solidez que las estructuras hacen que sea difícil de tomar pero tendremos algo bastante más sólido algo que realmente nos sirva para cambiar hablamos de un proceso de transformación yo he puesto aquí un transforme porque aún me indica que realmente las cosas no tienen que ser lo que parecen y creo que si algo tiene de esto arena es que parece una agencia de medios y sin embargo no lo es de esto saben muchos los clientes y en los últimos tiempos desde que yo he venido también pues ejemplos como SWEPS NAC en fin una serie de posibilidades que hemos mostrado a los clientes a lo largo de este pequeño trecho que llevamos ya nos lo así nos lo explican esta es un poco lo que ya estamos haciendo si os puedo decir me han comentado mis compañeras de comunicación que no lo podría mostrar pero ya dentro de un poquito aparte de los que se estáis que lo voy a presentar Alfonso os daremos un primer esbozo de lo que se puede llegar a hacer en esta compañía con una acción para FNAC que está ya en ciernes os lo comunicaremos en muy poquitos días así que nada muchas gracias un paso en este caso es la rima de Magalba y pasado con una estrategia de publicidad pues era necesario tener esta parte entonces yo creo que durante estos cuatro años hemos hecho un recorrido interesante con todos nuestros clientes en los principales ambientes para los que trabajamos en cómo podemos escalar desde una estrategia puramente de medios hacia una estrategia de comunicación de marca en este sentido pues hemos detectado un montón de oportunidades dentro de lo que nos ofrecen los medios y un montón de oportunidades dentro de esos nuevos puntos de contacto con los que estaba haciendo de referencia David porque ahora los puntos de contacto son muy diversos no son únicamente la televisión la prensa la tele sino que las propias generaciones que se establecen las conversaciones que se establecen dentro de los entornos sociales es donde se están creando para las marcas entonces bueno pues aquí nuestro gran reto en comunicación es exactamente cómo podemos provocar desde las marcas desde los productos y servicios que nosotros trabajamos qué excusas podemos poner a la gente para qué hable de ello y en este sentido pues eso es lo que venimos trabajando desde hace ya tiempo y que ahora nos vamos a potenciar mucho más y que veréis casos que pueden provocarlo entonces para que ejemplificaroslo no nos vamos a enseñar lo que está a punto de salir sino lo que acabamos de hacer entonces un caso muy reciente que hemos tenido en este sentido pues es una experiencia que hemos hecho para para analizar hoy día pues partimos de un insight de una realidad que todos tenemos esto este casarrito fantástico que nos permite ante cualquier cosa que suceda registrarlo en un instante podemos tirar una foto podemos hacer un vídeo de algo que suceda inesperado bueno y esto que es algo que habitualmente hacemos todos y que hace sobre todo la gente joven no solo lo registras sino que inmediatamente que lo haces lo subes a tus perfiles en facebook lo compartes desde twitter en cualquier lado aquello que te sucede lo hace sin embargo y bueno y esto pues nosotros lo vamos a analizar pues sabemos que sucede pero hay situaciones en las que no hay situaciones que te encantaría poder compartir eso que te está pasando y sin embargo es imposible que tengas un móvil en la mano bueno como un móvil y estar lo sabe te va a proveer una experiencia que te permita seguir compartiendo eso y en este sentido pues hicimos una no sé si es una acción que ha dado a final de marco hace apenas tres semanas en el que hacíamos el Movistar Skippy que se llamábamos el Movistar Skippy ¿en qué consistía? pues consistía en que desplegábamos las pistas de esquí que tienen patrocinadas Movistar en Aramón en el Valle de Aramón en celular formigal manticosa pues había un equipo de gente que te iba a permitir grabarte tu descenso y tu bajada para que tú luego lo compartieses porque tú cuando estás tirándote ahí con tu tabla o con tus esquís pues no puedes ir con el poni de la mano entonces lo que hicimos fue poner unas cámaras de ventosa en los palos en las tablas pusimos otra cámara que llevaban los tíos en el propio casco y luego un cámara presionada acompañaba en tu recorrido y todo eso lo grabábamos lo montábamos y hacíamos una especie de video clip ¿no? entonces esto voy a poner aquí ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, estos caricones estamos acostumbrados a verlos en las producciones que hace Barton, o en las exhibiciones que pueden hacer los propios profesionales, queríamos trasladar esto a la gente, a la gente normal y corriente, que habitualmente va a las acciones de esquí, y que tuviera su propia vida. Entonces, si eras cliente que te molesta, pues tú podías... Estos fueron los clientes de Movistar, y estos clientes de Movistar, y estos clientes de Movistar, pues pudieron tener su vida emocionada. ¡Gracias! 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 Bueno, videos como este, hicimos un montón. Entonces, toda esta gente, lo que hemos hecho desde la marca, ha sido proveerles una experiencia, y que esa experiencia pueda compartirlo con todos sus amigos en la red. Bueno, gracias a esto hemos conseguido, por ejemplo, que una marca como Movistar consiga dentro de Facebook que tenga un 10% más de fans de la marca, de los que tenía. De repente conseguir que 4.500 fans nuevos, cuando en la fase de datos tenían como 44.000 o así, hemos hecho crecer en apenas dos semanas, de una situación como esta, los fans de la marca dentro de Facebook. No solo eso, sino que hemos conseguido que el número de visualizaciones que tiene Movistar dentro de su canal de YouTube se multiplique, creo que era casi por dos, el número de visualizaciones. Los datos que teníamos eran 50.000 visualizaciones de todos estos vídeos que hemos hecho con los clientes de Movistar. Entonces, todas estas acciones entran dentro de lo que estábamos hablando antes del entorno de la conversación, del week y del track y del data, a ver cómo generamos cosas que podamos compartir con nosotros. Entonces, dentro de la nueva lógica de los medios, dentro de la nueva cultura de los medios, no solo es la cuestión de qué cosas hacemos, sino qué experiencias proveemos y cómo se distribuyen. Entonces, no basta ya simplemente con hacer cosas, lanzar nuestros dispositivos, nuestros mensajes de la obra, sino que esas cosas que nosotros hagamos tienen que poner una experiencia y no solo eso, sino que se tienen que convertir en noticia. Y por eso también es parte de lo que estáis aquí. Nosotros ahora ya no pensamos únicamente en hacer cosas que la gente ve, sino que las cosas que hagamos en sí mismas se han hecho. Y esto es lo que yo creo que cambia la manera de pensar en los medios y en esta línea es en lo que hagamos. ¿Qué cosas por sí mismas, dentro de la lógica de los medios que tú antes hacías cosas y pagabas, unos medios y te distribuían ese contenido? Luego, hemos llegado al nuevo panorama, donde tienes una serie de canales propios de marca, que son todas estas ventanas que tienes abiertas dentro de los medios sociales, que tienes que dotarles de los contenidos a través de cosas como esta, que os acabamos de mostrar de modificar este equipo. Pero luego, hay toda una serie de medios ganados, que es esas conversaciones que tú generas de manera espontánea entre la gente y entre los propios medios y entre los otros periodistas. Entonces, en ese sentido, el año pasado tuvimos una experiencia muy interesante, que no sé si conocéis o no, pero como he visto, salvo a una agencia de fútbol mohamuto, este hikomori, se llama este friki de internet, que estaba ahí, que creó Joaquín Reyes, y que estaba todo el día colgada en su casa, y bueno, con su póster, que era un friki de internet, lo tenía enganchado, día a día el póster de Michael Jackson, conecté, y no hacía otra cosa más que nada de la productoría. Entonces, de este equipo, pues nosotros teníamos un reto, desde Buenistar, que era cómo podíamos hacer que la gente joven empezase a navegar fuera de sus hogares, gracias al modelo USB. Entonces dijimos, bueno, pues cambiemos al principal prescriptor de internet en este país, que es el Pudu Mohamuto, y hagamos que el Pudu Mohamuto sea la ayuda. Entonces, bueno, pues para eso, creamos una serie de 28 partículos, en la que cogíamos al Pudu Mohamuto y los sacábamos de su casa. Entonces, bueno, generamos un contenido, un contenido de la casa. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cuándo queréis llamarme? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace el Pudu viviendo en un bosque? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Es que Martina ha salido de su casa a iniciar una aventura que le cambiará su vida más siempre? Hoy, en este capítulo especial, resolveremos estas cuestiones y también otras como... ¡Hay manera de que me chame la persona! Soy el anuncio del Spotify, y yo creo que ese cliente ya ha salido de su casa. O sea, que esa pregunta sonaba. Lo demás igual no, pero esta sí, porque se está duñendo en el bosque, ha tenido necesariamente... ¡Aaah! ¡Doce horas antes! Aquí tenemos al Pudu delante de su ordenador. ¡Pero vaya Pudu, veo que hay una cosita nueva! Sí, efectivamente, sí. ¿Has cambiado el postre? No, no, el postre es el mismo, el mico ese. No, no, perdona, antes tenías uno en el que se llama Gil Jackson y E.D., que aunque estaban los dos más guapos que unos sobrimañarenos, no sabía quién era el extraterrestre. No, no te en mente que ellos siempre tienen el pote del Pierrot. ¿Seguro? ¿Seguro? Consultaré al Pierrot si quieres. De acuerdo, pues. ¡Consultemos al Pierrot! ¡No, no, 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 no. De hecho, ¿sobemos un poema? Ni de coña. Hoy he soñado con alegría, que da me lao mi culo y tu me lo lía. Es un poemía que quede yo. Bueno, pues igual era cosa mía. Sí, es que se te va a la olla a Camboya. La cosita nueva es que me he comprado un portátil. Ah, es verdad. Claro, oye, sí, y he puesto un módem USB. Ah, mirá, es chiquitico. Sí, es chiquitico, sí. ¿Chiquitico? Sí, es chiquitico, sí. ¿Chiquitico? Sí, es chiquitico, sí. ¿Chiquitico? Sí, es chiquitico, sí. El chiquitico, sí. El chiquitico, sí. Ay. ¡USB Model porque está chiquitico! Porque está pequeñito. Uu uu uu! ¡USB Model! Porque está chiquitico! Porque está pequeñito. Uu uu! ¡USB Model! Ya haces un punto. Eh.. Perdóname, no me he venido arriba. Pues ¿sabes que con ese modo en USB puedes navegar por donde quieras? Sí, hombre. ¡Que sí! Bájate al portal y ahora es cómodo si puedes. Mira una cosa, bajar al portal sería lo último que haría en mi... ¡Es increíble! Estoy navegando en el portal y esto va como una centella. ¡Claro! Y también puedes navegar en la p*** calle. ¡Holalá! Aquí estoy justo andando por la calle mientras navega por internet. ¡Es un momento histórico! ¡Ráfala, por favor! ¿Y podríais hacer un plan de mis piernas? ¡Veis no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ocho horas más tarde! ¡Jaime! ¡Jaime! Bueno, la serie son 28 capítulos donde en punto de saber su casa se han perdido y se quedan en este bosque y durante 28 capítulos semanalmente podías disfrutar de las aventuras que le pasaban fuera de su casa que hasta ahora nunca había sabido. Entonces, bueno, pues esto, entre todos los fans del personaje de la serie, no sé qué, etc., pues fue un notición, y no solo un notición para ello, sino que fue un notición para los fans y fue un notición para la propia mesa. Por lo cual, un proyecto de este tipo, y dentro de este nuevo entorno en el que estábamos hablando de cómo manejamos la nueva forma de pensar, de planificar los medios, conseguimos un retorno de casi seis veces el coste de este proyecto. ¿Vale? Para no solucionar bien. Gracias a todas las notas de prensa que aparecieron en todos los periódicos, que aparecieron en revistas, que aparecieron en sites, etc. Con esto tuvimos un reto con casi dos millones y medio de euros en comunicación. Entonces, bueno, pues lógicamente ya no solo haces las marcas, no solo haces cosas para que compres tus productos, sino para que les caigas mejor, que les proveas de contenido, y que además consigas una visibilidad extra. Al final, cuando os decía, nosotros pensamos en cosas que sean en sí mismo una noticia, porque nosotros necesitamos una visibilidad extra para nuestros anunciantes en aquello que están consiguiendo. Si no, te sucede, pues lo que estaba diciendo en la cacestina, que necesitas un 25% más de inversión, ¿era, no?, para conseguir niveles de cobertura de los que antes tenías, ¿no? Bueno, pues ese gap, de alguna manera, tenemos que suplirlo, y la manera de suplirlo es mediante el ingenio y mediante el gasto de los gastos. Entonces, bueno, no solo es esto, sino también la manera en que lo veimos, ¿no? Que era ya lo último que queríamos deciros, ¿no? No solo generamos cosas que son noticias para los fans de la marca, los usuarios, sino que además tenemos que ver todas esas conversaciones que estamos provocando, generando dentro del entorno social, cómo están siendo. Entonces, bien, la reputación social para la marca. Entonces, bueno, de ahí tenemos mis presentes antes con el Ander. Y esto, si queréis, ya para la próxima queremos, antes del verano, es que vamos con el mundo de este grupo, de grupos, de generos, de la red mundial, y todo lo que es su seguimiento de la, digamos, de la reputación y de las informaciones que en redes sociales salen sobre ellos. el mercado es un sector muy expuesto a la comunicación social, por lo tanto, al TTI, a que los consumidores y los clientes hagan los servicios mismos, y para ello es muy importante tener seguimientos muy cargados, como son las herramientas, las tecnologías, que hacen precisamente la justicia de abajo. En fin, muchas gracias, esta era la idea, ahora tenemos aquí, si queréis, algo que haces a tomar, y podemos seguir preguntando un poquito los que os queráis. Queríamos conectar con el equipo, que hemos contado muchas previsiones, y el barro de información, que os lo daremos ahora, en PENRAI, ¿vale? En el equipo tenéis ahora la directora de la Ciudad de Madrid, Ester García, que estará también con vosotros, Ángels Escobar, por lo tanto, de Barcelona, también está con nosotros, que está ayudado, Jorge Pilla Buena, de Digital, está también con vosotros, Jorge Mariano Efeito y Jorge Martínez, que me destina en la parte de la producción, también están, y por lo tanto, de la producción, y por lo tanto, de la producción. Valeu, chau, hasta la próxima. ¡Nos vemos!